En la medida que todos los beneficios anunciados en lo que se llama el plan de rescate norteamericano a la administración Biden, en la medida que esos beneficios solo se pueden recibir si uno ha hecho su declaración de impuestos. Para recibir esos beneficios se requiere que esa declaración se haga. Se puede extender hasta septiembre incluso, pero esos beneficios no van a ser recibidos, que además que no discriminan por estatus migratorio. Recuerden que la situación migratoria es distinta a la situación fiscal de cada persona y hacer el filing de esos impuestos se puede, según lo contempla la ley, hacer incluso con el filing de los impuestos del año anterior, en ciertos casos, pero no en todos. Hacer el filing de esos impuestos va a ayudar a recibir esos beneficios lo más pronto posible, que en el caso de los beneficios fiscales por hijos son sustanciales, especialmente si uno tiene más de un niño, porque pueden representar un ingreso importante. El problema es que los beneficios están sujetos a haber hecho una declaración de impuestos.